Por hacernos saber de este tipo de casos, ustedes saben que desde hace años llevamos el tema de ver este tipo de situaciones en las cuales como padres de familia no estamos exentos de poder también experimentar o ser los protagonistas de historias así. Y por lo mismo como seres humanos más allá de los cargos, que son pasajeros los cargos, ustedes saben, a través del equipo del doctor César poder a ver qué se hace. Entiendo que todavía no tenemos un detallado, de repente hay unas tomografías que aún no han sido interpretadas y por lo tanto eso nos va a ayudar a ver qué hay. Si es que aún hay una posibilidad de recuperación, si es que solamente necesitamos calidad de vida para ella, agradezco al doctor Hugo Ramírez que me acompaña y que se compromete también para que estemos al tanto de la señora, porque si bien es cierto la señora la atiende como toda madre y sufrimos a nuestros hijos día a día para una situación de funciones vitales, pero no se está viendo por lo visto la situación médica, el tratamiento. Entonces yo voy a tocar las puertas a algunos amigos médicos, así que si los llamo para que se sumen, porque al final pasamos por este mundo, hay que ser humanos, como se dice, y hay que ver Dios mediante, siempre con la fe en Dios, Dios sabe lo que podamos hacer como autoridades o como ciudadanos que nos sumamos al sufrimiento de la señora Aidee que le está pasando por este tipo de situación. Sí, por lo que me dice que han sacado una tomografía hace unos tres meses y todavía no han tenido acceso a ello, entonces voy a pedir ojalá que al amigo Hanner del hospital que haga lo necesario también para sumarnos todos y tener ese acceso, y luego con nuestros amigos como el doctor Hugo, el doctor Dionisio, ojalá que nos apoye también para ver ese tema y y bueno, en adelante ya una vez que se tenga toda la información médica de la de la señorita, este, tocar las puertas ya, ya sea en Cajamarca o en Lima, para ver este, que se puede hacer. Si en todo caso ya no hace falta de repente esas instancias, pues ver aquí también aquí como Chotano, saber qué se hace para brindarle a la señora un apoyo, este, y ver pues este, su calidad de vida, ¿no? Que supongo no solamente es una situación de apoyo, este, para situación de subsistencia, sino también un apoyo médico, porque entenderán de que obviamente va a tener que cambiarse vías y otras cosas, y bueno, los médicos que se sumen, bienvenidos, ¿no? Gracias a ustedes por darnos a conocer este tipo de casos.